Estamos viendo muchas campañas para el Balón de Oro, pero hoy alguien muy importante se ha mojado por Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de fútbol internacional de hoy en el que hay un montón de cosas que comentar, como por ejemplo el guiño que le ha hecho David Beckham a Antoine Griezmann para su equipo de Miami. Además, otro asunto turbio que destapa fútbol listo sobre el PSG, la vuelta de Alba, la selección española y muchas cositas más. Pero antes te recuerdo que te suscribas a mi canal, si es que no lo estás, para tener el mejor contenido diario del mundo del fútbol. Bueno, pues hoy hemos tenido la nueva lista de Luis Enrique, que es la tercera que da desde que es seleccionador español y ha habido tres futbolistas que debutan en la selección española absoluta, que son Mario Hermoso, Fornals y Bryce Méndez. Tres chicos bastante jóvenes que lo están haciendo bastante bien y reciben el premio de Luis Enrique, que está teniendo pues esta política de intentar llevar a muchos jugadores, de intentar ir haciendo mezclas y sobre todo corresponder a los buenos estados de forma de algunos futbolistas. Que no tienen tanto cartel, pero desde luego están teniendo un impacto en la temporada. Uno que está teniendo mucho impacto y que lleva tiempo teniéndolo es Jordi Alba, que se había quedado fuera de las dos convocatorias anteriores de Luis Enrique. Pero hoy por fin, pues bueno, ha rectificado o ha cambiado de opinión al entrenador y ha llevado al que fue su pupilo en el FC Barcelona. Así ha explicado la situación Luis Enrique. No tengo por norma tomar decisiones en función del clamor popular o de lo que piense fulanito, menganito. No porque no me interese la opinión de toda la gente de fútbol, sino porque en este mundo claramente y como entrenador tomar decisiones es una de las cosas más difíciles, es una de las cosas a las que tienes que afrontar con mayor asiduidad y tienes que tener las cosas claras. Cuando lo he decidido no sé el momento ni el día exacto. No hay un momento puntual exacto en el que haya decidido. En función de lo que veo, de lo que yo considero que es importante para la selección, de lo que yo entiendo que es lo mejor, que al final es para lo que estoy aquí, ese es el momento. No, no hay nada, no ha cambiado nada con respecto a las anteriores listas. Me he sentado aquí de la misma manera. Defendía capa y espada, que no tenía ningún problema personal, con ningún jugador y esa es la misma situación, no ha cambiado nada. No ha habido llamadas, no ha habido nada que se le parezca. Es simplemente que nosotros a la hora de valorar, quizás en esta sala no haya nadie, no, quizás no, seguro, mi staff y yo, que conozcamos, no hay nadie que conozca mejor a Jordi Alba que nosotros, en el plano profesional. Durante tres años hemos tenido la oportunidad de tenerlo. Ha jugado, me atrevería a decir, entre más seguro del 80% de los partidos que podía jugar, con lo cual es una decisión profesional, personal, en ningún caso. Y vamos con el asunto este desagradable de nuevo que ha destapado Football League sobre el PSG, que ha dicho que habría tenido unas prácticas de racismo en su academia a la hora de reclutar futbolistas entre 2013 y 2018, que el encargado, un tal Marc Westerloh, pues habría diseñado un plan que clasificaría a los futbolistas según su etnia, franceses, antillanos, magrebís o africanos, algo que evidentemente está prohibido por las leyes en Francia. El PSG, ojo, que ha reconocido esto en un comunicado, ha dicho que va a abrir una investigación interna, que se usaron efectivamente estos informes entre 2013 y 2018, pero dicen en el PSG, dice este comunicado, que esto fue una decisión exclusiva del jefe del departamento. Así que se desmarcan un poco, me imagino que purgarán a este hombre, pero vamos a ver de nuevo en qué queda esto tan desagradable, porque llega a decir Football Leagues que un futbolista que había sido recomendado por uno de los ojeadores que tiene el PSG en la zona de Normandía, llegó su candidatura, su informe al jefe de los scouts, al jefe de la academia y lo habría rechazado aludiendo a temas étnicos. Una frase que le atribuyen a este hombre es que hay demasiados jugadores africanos y antillanos y que querían más futbolistas franceses en el equipo, en la academia del Paris Saint-Germain. Como digo, muy desagradable, veremos en qué queda todo esto, pero al PSG la mierda le sale ya por las orejas. Y vamos ahora con una frase que ha dicho Beckham, que el año que viene pues estrena su franquicia en la MLS, el Inter de Miami, un nuevo equipo, una nueva franquicia, que va a entrar en la liga estadounidense y con ella pues bueno, se han relacionado a varios futbolistas, como Cristiano, como Messi, como Gerard Piqué, pues dada la importancia que está creciendo a nivel de mercado la MLS y sobre todo la figura de David Beckham, pues que todo lo que toca se convierte en oro. Y hoy pues no ha habido ningún rumor, ha sido el propio David Beckham el que ha hablado de un futbolista, en concreto de Antoine Griezmann, que ha dicho que es uno de los mejores futbolistas del mundo y que le gustaría tenerlo en Miami en algún momento. Griezmann que de hecho en una entrevista que dio en ESPN dijo que le gustaría retirarse o que le gustaría vivir más bien en Estados Unidos en algún momento de su vida siendo abonado de un equipo de la NBA. Y bueno, por todos es sabido la enfermiza, pasión que tiene Antoine Griezmann por el baloncesto norteamericano, estadounidense, así que bueno, podría cuadrar verla allí que ya pues antes de las vacaciones juegue un poquito en la MLS. Y vamos ahora, ya estáis viendo el once ideal de la jornada de la Champions League. Ya sabéis, como siempre, hay que explicarlo porque algunos os ponéis muy nerviositos que esto se basa en los puntos de fantasy que han tenido en el juego oficial de la UEFA, pero además de eso se ha nominado también a los premiados o a los candidatos al mejor gol y al MVP. Por el gol van a competir Sterling, Pakov, Otavio y por supuesto Cristiano Ronaldo que es el máximo favorito después de esa brutalidad de gol que marcó al Manchester United. Y también se sabe los cuatro candidatos al MVP de la jornada que son Pakov, Benzema, Kane y Riyad Maret. Y vamos ahora con la dosis de noticias extrañas que salen sobre James Rodríguez desde Alemania. Hoy ya estáis viendo la foto esta está apuntando el medio TM que James se habría saltado una nueva norma que ha instaurado Niko Kovac que es que los suplentes tienen que calentar mientras los titulares también están calentando. Hay muchos equipos, la mayoría de hecho que esto lo dejan a discreción de los suplentes. Si quieres calientas y si no quieres pues te quedas en el vestuario. Pero dicen que Niko Kovac ha impuesto esta norma de hecho ayer todo el resto de los suplentes estaban calentando antes de ese partido de la Champions League pero ahí tenemos a James que se pasó varios minutos según cita esta información textual y gente que estaba en el estadio sin calentar y simplemente mirando a la pantalla gigante del estadio en una actitud que se interpreta como un nuevo desafío a su técnico. Se está calentando mucho el tema de James parece que ni él aguanta al técnico ni el técnico lo aguanta a él por más de que sí que han tenido alguna palabra bonita el uno hacia el otro recientemente pero bueno vamos a ver en enero porque sí que es cierto que empieza a tomar cuerpo que pueda ser un candidato a salir aunque como siempre os lo digo para que salga del Bayern de Múnich tendrá que ponerse de acuerdo también con el Real Madrid que es el propietario todavía de James Rodríguez por más que tenga dos años de cesión en el club muniqués. Y hoy también ha dado la lista Fernando Santos el seleccionador de Portugal y bueno ya se sabía que Cristiano Ronaldo no iba a estar en esta lista porque informó en la anterior de que no iba a volver a jugar internacionalmente en el año 2018 aludiendo pues bueno a un acuerdo que había llegado Cristiano con la federación portuguesa hubo quien dijo que seguro que tenía que ver con el tema este que le están acusando en Estados Unidos pero yo creo sinceramente que es una decisión de Cristiano para descargarse de estos partidos que realmente son intrascendentes y le viene muy bien cogerse estos 15 días de vacaciones o de vacaciones activas pero bueno lo más interesante es que Fernando Santos creo que ha hecho la defensa más frontal para Cristiano en cuanto al Balón de Oro en tiempos que se pide Balón de Oro pues para Varane para Griezmann para cualquiera casi menos para el futbolista portugués que volvió a ser para mí el mejor de la temporada pasada y Fernando Santos ha dicho que se lo merece Cristiano Ronaldo y que sería una gran injusticia si no se lo dan a él no sé si tanto como una gran injusticia pero yo suscribo en que se lo merece y que es el máximo favorito me lo preguntáis mucho el premio se viene el día 3 de diciembre lo entrega France Football y ya es el último de esta retailla de premios que empezó con el premio de la UEFA siguió con el de Best ambos en las vitrinas de Luka Modric y terminará con el Balón de Oro que tanto anhela por cierto Antoine Griezmann y veremos si no sale llorando si no se lo dan bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de fútbol internacional espero que te haya molado bastante y que me dejes como siempre un comentario de todo esto que hemos dicho y bueno ya te voy a pedir tu opinión quién crees que se merece el Balón de Oro y por qué déjamelo en los comentarios y también no te olvides del like y de suscribirte si te ha gustado el vídeo y quieres tener más contenido mío gracias por estar ahí hasta el siguiente